Vamos a hacer la aturación. Cuando pase por el fuego, no me quemaré. Y si paso por las aguas, tú ahí estarás. Y si algo me hace falta, en ti confiaré. Tú conmigo estás. Mi confianza está puesta en ti. Aunque no te pueda ver. Alzo mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi esperanza es tu vida en mí. Solo tú me haces vivir. Y aunque grandes tormentas golpeen, sé que vendrás. Me sostendrás. Cuando pase por el fuego, no me quemaré. Y si paso por las aguas, tú ahí estarás. Y si algo me hace falta, en ti confiaré. Tú conmigo estás. Mi esperanza es tu vida en mí. Solo tú me haces vivir. Solo tú me haces vivir. Y aunque grandes tormentas golpeen, sé que vendrás. Me sostendrás. Me sostendrás. Cuando pase por el fuego, no me quemaré. Y si paso por las aguas, tú ahí estarás. Y si algo me hace falta, en ti confiaré. Tú conmigo estás. Nada puede separarme de tu inmenso amor. Ni la muerte ni enfermedades podrán. Pues tu gracia en mí, pues tu aliento en mí me sostiene. Él me sostendrás. Cuando pase por el fuego, no me quemaré. Y si paso por las aguas, tú ahí estarás. Y si algo me hace falta, en ti confiaré Tú conmigo estás Tú conmigo estás Tú conmigo estás